Amiques, ¿cómo están? Y el talento ya no me voy a poner muy pedinche porque es una cosa muy extraordinaria porque actriz, bailarina, conductora, sobre todo yo pienso que una activista que con el simple hecho de estar o ocupar los espacios que ha ocupado ha hecho una lucha muy importante, muy bonita y por la que muchos de nosotros estamos hoy en día aquí, Alejandra Bogue. Ay, mi amor, qué presentación, de veras, gracias. Ay, cariño, de veras, ahorita con tus palabras y escuchándote normalmente podría estar como muy atenta a estarte viendo a los ojos para ver tantas cosas maravillosas y para que se me atrofie el ego y el alma, pero la verdad es que escucharlas y dices qué bueno que he recorrido esos caminos. Gracias por convocarme, amor. No, 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 gracias a ti, gracias a ti. Para nosotros todos, te voy a platicar que todo el equipo de Jazz Queer estamos emocionados, nerviosos también porque impones, porque eres una leyenda de la televisión en México. La verdad, mira, eso de lo de la imposición y que impongo es una, es algo que no es, no es a propósito. Fíjate que desde que tengo uso de razón, bueno, más bien ya desde que tengo esta estatura que es a los 13, 14, 15 años, entonces siempre, siempre he tenido una personalidad que atrapa. Ya sé que me voltean a ver por flaca, por alta, por por cuineret, por lo que quieras, por bailarina, por bailarina, por bailarina, actriz, pero desde siempre, corazón, entonces como que de pronto no te creas que es tan cómodo ahí porque de pronto tienes ganas de estar contigo porque supuestamente pasar inadvertida y amor, te voltea a ver hasta el número de motor, entonces, ay, a veces es incómodo, pero lo aprendes a manejar y bueno, aquí estamos. El precio de la fama, pero sobre todo de representar lo que eres, porque yo creo que a muchas personas de la comunidad les pasa lo que a mí, que te vemos y es un guau, nos sentimos apapachados, sentimos como en casa porque te veíamos en la televisión, ¿no? Sí, sí, y mira que eso también es otra fortuna, porque qué bien que de, mira, cuando empecé en la televisión, no empecé con, sí, ya siempre quise trabajar en los medios porque por eso me dedico a teatro, a cine, a teatro y a cine, he hecho como alguna, no he hecho tantas, pero sí he hecho teatro y sí he hecho mucho, Mucho cabaret, mucho cabaret y tengo, mira, he oscilado por todos lados, como parte de mi carrera, por todas las disciplinas y pues sí son veintitantos años que en su momento que llegó, pues yo ya lo hacía por de corazón, porque cuando quería yo, porque me sentí a la superestrella que fue en los noventa, no pasaba nada, tal vez no estaba yo preparada, porque ya realmente mediática me volví hasta el dos mil dos. Sí, pero yo pienso que todo lo que has hecho siempre ha sido controversial. Claro, pero acuérdate que no, o sea, una cosa es que de pronto te ganes un premio de teatro, en ese momento no estás dimensionando, porque una vez me lo dijo una maestra muy querida, en el teatro te ven mil, en la televisión te ven millones. Claro. Y en ese momento, cuando yo quería que me vieran millones, me sentí a la gran cagada y estaba bien, ¡uy! Y ganándome un premio de revelación femenina, ¡uy! Sentí que hasta me bajó. Pues es que, ¿cómo no? Pero dista mana. Entonces, ahí tuve que regresar a conmigo, a mis raíces, para ahí sí poder entender, y ahí fue cuando llegó la televisión, y fue cuando ya tú de chico me viste, y fue cuando si me decían, tráete las colchas de tu casa porque necesitamos que se vean floreadas, me traía eso y más. Lo hacíamos con mucho gusto, desde Gallola, el proyecto que ya todo mundo conoce y sabe y etcétera. Pero tú, pero tú, mira, a mí me gustaría, porque normalmente aquí en este podcast tocamos ciertos temas, ¿no? Como que nos vamos por temas. En tu caso, yo la verdad es que le dije al equipo, yo quiero aprovechar que vamos a tener ahí a la OE para que nos platique cómo has sido, ¿no? Cómo has ido este camino, porque yo me imagino que siendo una mujer trans en ciertas épocas, a veces de pronto tal vez no pensamos que se podía ocupar los espacios en los que tú has estado, que podías llegar a lugares en los que, y estar, trabajar con gente con la que has trabajado. Entonces, me gustaría que platicáramos un poquito cómo empezó. Yo sé, yo sé que tú fuiste. No, me parece interesantísimo que me digas, porque sí, en espacios en donde creía la gente que no tiene acceso, y en eso de creía es muy importante. No hay que creer, hay que hacer. Hay que hacer. Yo nunca, la realidad, mira, ya que tocas ese punto. Mira, no han sido espacios que diría, he luchado incansablemente. Incansablemente, he luchado normal, y de pronto llegan, y de pronto no llegan. Puedes trabajar toda una vida completita, y como vives en la expectativa de algo, pero no llega nunca. Claro. Entonces, pero en ese camino vas recorriendo caminos, y te vas metiendo en todo tipo de superficies, espacios, ambientes, códigos, y no les preguntas quién eres, porque tu lucha es personal. Claro. Entonces, no sabes si el que tengo enfrente es heterosexual, es lo que sea. Era menos cuestionante, aunque sí era señalado, porque claro, no puedes tapar el sol con un dedo, aunque el quieras. De las raíces siempre van a salir. Entonces, imagina. Yo creo que Alejandra no se da cuenta de todo lo que ha hecho, porque no creo que trabajes normal, porque mira, de entrada, para llegar a donde tú has llegado, ¿no? Es ya difícil, es producto de mucho trabajo y de mucho esfuerzo. Y ahora si sumas el tema de las violencias por transfobia, por LGBTfobias, por ideas, por todo, yo creo que has trabajado mucho, Ale. Sí. Y creo que está bueno que lo reconozcas, porque no ha sido fácil. Por ejemplo, en ese primer trabajo, cuando me gané el premio de revelación femenina, me acuerdo, el día que llegaron a decirme, te nominaron para, tanto para la Asociación Nacional de Críticos de Teatro, la agrupación, no me acuerdo, perdón, estoy dormida. Y también para algo, antes eran Diosas de Plata, ¿qué era? Algo regalaban a nosotros, algo premiaban. Pues eran las Diosas de Plata. Creo, ¿no? Sí, también me nominaron ahí, por las criadas. Y la realidad, por ejemplo, ese día que fueron a decirme, mucha gente llevaba el periódico en donde yo ya abiertamente decía que era una mujer trans y que era actriz y etcétera. Porque, por supuesto, que Patricia me organizó una campaña, pues porque mi amor con usted es nadie, yo venía del teatro alternativo y venía, pues en realidad las mujeres. Entonces, imagínate mis madrinas así de, a nivel mediático, porque yo había empezado en el 90 a hacer teatro, ¿no? Pero estamos hablando del 98. Patricia Reyes Espíndola y Pilar Pellicer, dirigidas por la maestra Adriana Roel. Pilar Pellicer y Adriana Roel, finadas, que en paz descansen, mis comadres y mi maestrita linda. Este, y Pati entera, ¿no? Entonces, imagínate corazón. Para mí lo que, ahí sí, me dices, no se da cuenta. En ese momento, imagínate corazón. Dimensionaste. Sí, claro, claro. Tanto que hasta me, de pronto me embanecí y de pronto sentí que ya el mundo no me merecía. Y eso hizo que me regresara a la realidad, a trapear otra vez arriba del cilindro, mi amor, así con la tanga rota. Y eso, pues insisto, yo he tenido como muchos ires y venides en ese aspecto. Ha tenido que ver más con mi esencia interior que con los desfiguros que hago por fuera. Pero, pero fíjate que yo siento que eso, o sea, tu personalidad así, ¿no? Que, que, que bailas y te mueves y gritas, es, es en parte un sello muy tuyo. Yo recuerdo que sabemos que estaba muy de moda en ciertas épocas, sobre todo el transformismo. Yo me acuerdo que veíamos a las personas normalmente a quienes se dedicaban a eso, a ser que, que a Amanda Miguel, que a Yuri, que a, ay, ya no la podemos mencionar en este canal, discúlpame. Ah, no. Ay, bueno, whatever. Pero tú, pero tú hacías personajes distintos, tú, tú eras más como gótica, más. Sí, yo tuve también, tuve mi época de tranco, evidentemente empecé así oficialmente para, eh, investigando el camino de, ahora, como le llaman, de transicionar y de encontrarte, pues sí, siempre fui de mujeres alternativas. Yo era de, pues no era ser de Amanda Miguel y etcétera, era ser a Nina Hagen, a Annie Lennox, de Eurythmics, a Cindy López. Todo más alternativo. A puras extrañas, pero cuando ya me convertí en la güera despampanante que ven ahorita, ya salía yo de Amanda Leag, y ya, 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 ya me sabía, ya me sabía. Y por ejemplo, yo sé, yo sé por ahí que tú tenías más o menos 12 años cuando, cuando te asumiste, ¿no? Cuando dijiste, a ver. Mira, más que, más que asumirte, así como lo dices, querido Kikín, no sabes, no, no lo puedes, ustedes tienen la bendición de haber nacido en una época en donde el planteamiento de una vida pareciera así, un día dije y esto, no, no dices. A los 12 años tuve el chance de, de, de poder encontrar mi camino porque hicieron una obra de teatro, que lo he platicado, cada que me siento en una entrevista lo cuento, pero hicieron una obra de teatro en donde, en inglés, para saclar de fin, de curso de sexto, y la maestra dijo, necesito que uno se vistan de mujer y yo premiada, mi amor, además sabía la hija del sheriff, imagina, no, bueno, robada por el bandido. Tú dijiste, me dieron, me dieron el pretexto, perfecto. No, no, me dieron el pretexto, el papel, el ideal, la peluca, todo, toditito. Entonces, pues en ese momento dices, este es mi camino, bueno, ya encontré, pero no lo dices tan intelectualmente como lo dices ahorita, que hasta ya podría haber cierta arrogancia en mis palabras, en ese momento es pureza. Incluso yo creo que ni siquiera sabes lo que es, porque no habían las palabras, ¿no? No, sabes, sabes lo que es, porque lo que sí tienes claro es que dices, niño no soy, porque qué comodidad, ya que me trajo la peluca, güera, y lamentaba yo tanto porque no tuve un espejo enorme donde me pudiera ver en ese momento, porque era una escuela de niños, ¿no? Y, pero recuerdo así de sentir, porque imagínate decirle a mi mamá, necesito que me mandes a hacer una falda para la escuela. Mi mamá casi se desmanteló, ¿cómo de que una falda, por favor? Sí que porque la escuela, ya sabes que para una tarea ya, hostias, todas, una tarea. Y sí, la mandó a hacer y me prestó una blusa y le robé un brasier y me rellené el brasier. O sea, los ochos ya los traía contados. ¿Y cómo fue ese momento en el que, porque yo sé que tú creciste con tu mamá y con tu abuela, ¿no? Por eso eres tan fabulosa, porque eres una historia hecha por mujeres. ¿Y cómo fue? O sea, en el momento en el que lo planteas, ¿cómo fue? ¿Cómo fue con tu mamá? ¿Cómo fue? Porque yo siempre veo a tu mamá, tu primer fan, tu fan número uno. ¿Cómo fue en ese momento? En ese momento, pues, mi mamá, yo insisto mucho en que mi mamá de veras ahora sí que ha trabajado, corazón. Yo sí, ves que ahorita está tan azul, es la palabra tan con el privilegio, el privilegio. Ay, el privilegio. Mira, yo tuve la bendición de tener el privilegio de tener una mamá como la que tengo. Porque si no... Trabajadora y apoyadora contigo. Y apoyadorcísima, pero no te creas que apoyadorcísima diciendo ¡Ay, qué maravilla, mi hijo cambió de sexo y estoy súper cómoda con eso! No, corazón, no. No, la verdad es que ella también ha sido un trabajo muy arduo para ella. Un proceso. Un proceso, porque muchas veces, y justamente es lo que hicimos mucho, cuando las papás tienen estas ideas de como de pronto rechazar, muchas veces viene desde el amor y desde lo que creen que es correcto, desde el creer que vas a sufrir, desde el creer muchas cosas. Así como lo estás diciendo, corazón, así como lo estás diciendo justo, mi mamá quería evitar todo lo que acabas de decir. Que sufra. Que te juzguen, que te la pases mal. Que hasta de cierta forma, mira, creo que hasta fui sobreprotegida, porque de pronto mi hermosa madre, con tal de que no me fuera yo a enfrentar, por ejemplo, cuando la cartilla o cosas de ese estilo, pues sí, ahí va y me lo resolvía. Y cosa que está mal, porque entonces yo cuando... O sea, sí tenía yo mucha seguridad en mí misma para expresarme y decir y andar cabildeando y hociconeando, pero a la hora de enfrentar cosas básicas, como ir a sacar una licencia, no sabes qué papel llenar, porque siempre te lo resolvió la jefa. Claro. ¿Qué dices? No, pero lo bueno es que ha sido ahora sí que como un trabajo y un taller de toda la vida, corazón, porque, insisto, de pronto sí las mamás, los papás, pero porque no lo saben. Ahorita ya se interesan en decir, bueno, mi hija es trans o no binaria, lo que sea, pero ya lo observan. Y, por ejemplo, en este caso no es que fuera yo una niña que no fuera yo observada, al contrario, era yo en un seno familiar muy amalgamado, con mi abuela, con mis tías. Seguimos, afortunadamente somos, les digo a la familia que nos debemos de quedar en una vitrina, porque ya somos de las pocas que se siguen por lo menos whatsappeando y a veces nos vemos en Zoom. Pero fíjate, yo creo que esto que mencionas de que hoy en día las cosas son más, vamos a decir, amigables para la comunidad, justamente es creo que parte de la relevancia que tú tienes, que el que hoy lo vivamos así, ¿no? Y que cada vez las nuevas generaciones, porque usted dirá, el Kikín está jovencillo, pero no tanto. Ya me dijo, ya me dijo. Casi 38, fíjate. Sí, sí, sí. Yo 20, sencillamente. Pero cada vez las generaciones vienen más seguras, vienen con más información, y eso se lo debemos a personas como tú. Por eso yo creo que estamos en deuda y que es bien importante que platiquemos de todo esto, que no lo olvidemos, que no lo dejemos pasar. Y tengo ahí una preguntota. Claramente, ¿no? Cuando empieza este proyecto, me parece que el primero masivo fue desde Gallola. Y cuando viene desde Gallola, obviamente me imagino que fue mucha emoción, ¿no? Lo que no sé es, hay personas que de pronto uno dice, esta persona es muy talentosa, vamos a hacer que catapulte. Y hay personas que dicen, esta persona es muy, muy talentosa, pero yo quiero la fama, pero la voy a utilizar. ¿Qué pasó ahí? ¿Por qué en algún momento se acabó desde Gallola? Todo el tiempo fue complicado, fue al final, ¿por qué acabó? Mira, bastante interesante y bien así como para que confiese, y si voy a confesar, porque está bien preguntado. Gracias, gracias. Mira, el proceso fue, pues no sé si sea así en todos los casos, pero no fue así como, como, ¡ay, bienvenidas a la tele! A mí me presentan a Don Horacio, me lo presenta a Vives, y porque yo estaba trabajando con Vives, yo le fui a pedir trabajo para el cabaret, y estaba yo de su corista. Ok. Y vamos, y hicimos migas, por supuesto, el primer año, y ya tenían el, 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 estaban empezando a grabarse el, cosa que ya después Don Horacio me invitó, o me invitaba a su programa cada jueves. Ok. A, pues, de visita. Sí, iniciaste como invitada, ¿no? Ya después te quedaste de fijo. Invitada, sí, sí, pero no tanto con la pretensión de, entonces, de pronto, pues nos hicimos muy buenas migas, Don Horacio y yo, y, y me consigue una, bueno, más bien abren una plaza dentro del canal, como de, para coordinar vestuario. Y me dicen, ¿cómo ves? Ay, bueno, pero ya. Este, porque además no, no solo, digo, no era entrar a la televisión, era estar ya dentro de una producción. Claro. No tenía yo idea de lo que iba a hacer, ni cómo le iba a hacer, ni hacia quién me iba a dirigir, pero lo hice. Y bien. Y muy bien. Este, porque si ese primer año, por ejemplo, yo creo que todo el equipo, yo creo que toda la gente, porque era diferente. Yo trabajaba para Visat, para Televisa Networks, y para el canal, y tenía que coordinar el vestuario de todos los conductores, no nada más desde Gallola. Ah, ok. Había otros programas y otros conductores que, todo eso. Tu chamba en la televisión iba mucho más allá de lo que se veía. Exacto. Y ya la artisteada era gratis y con mucho gusto, gratis y con mucho gusto. Y evidentemente ese 2002 fue así de, bueno, bombo, platillo, flores, amistad, belleza. Y nadie en ese momento nos dábamos cuenta del tamañazo que ya tenía esto tan fuerte, ¿no? Claro. Porque de verdad íbamos con mucho gusto. Y no, no, o sea, yo no iba, no era este tipo de pensamiento, ay, yo soy muy gruesa y voy a transgredir. Yo soy quien soy y me gusta mi trabajo y ya. Claro, lo disfrutabas. Nada más, pero, pero, pero. Lo disfrutabas, pero al mismo tiempo estaba esta lucha implícita de, de ganar espacios. Ay, pero no, pero no lo iba pensando así. Sí, sí, sí. No lo iba pensando así porque la realidad es que siempre, en ningún lugar, en ningún momento de mi vida que quisiera yo recordarte, nunca ha sido así de que voy a llegar a partirlas. No es cierto. Al contrario, en mi caso, nunca fue así. Y hasta a veces siento que lamentablemente hubiéramos logrado otras cosas. Qué bueno que no, qué bueno que no, porque por eso estoy aquí sentada hoy aquí en este 2023. Así es. Qué bueno que no. Así es. Y qué bueno que, que, que más bien el camino se me planteó por otro lado para no atrofiar y no conservar ese, ese pensamiento y esa sensación y ese espíritu. Claro. Pues genuino. Claro, claro. Más que, más fiel a lo que se pueda contigo, ¿no? Claro, claro. Pero, pero creo que sí, sí está bueno que, 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 que hablemos de que aunque tú no lo hayas hecho con esa intención. Pero sí, pero pasó. Pasó. Pasó, pasó, pasó. Es que no quiere decir que no lo hice con esa intención, porque si no voy a estar cómodo en Asomir. Ay, no, no era así. Ah, ah, puje y puje sus discos, pero yo no soy así. No, no, no. Ay, mi corazón. Claro que sabíamos, pero, pero no era así como que me fuera yo embanecer. Ay, cada día me vuelvo más famosa y eso. Claro. Porque en ese momento, te digo, esa primera, nos dimos cuenta del tamaño de, del, la magnitud desde Gallola, no nada más conmigo, sino en general el fenómeno desde Gallola, cuando hicimos el show en vivo y vimos a la gente que de verdad, ahí dije, ay, así se han de haber sentido los Beatles o algo. Sí, corazón, yo nunca había visto. Probaste lo que era eso, ¿no? Sí, 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 claro. Y por, por mucho tiempo, por mucho tiempo esto es, bueno, yo estuve ahí del 2002 al 2006, o sea, en realidad no fue tanto, pero, este, sí. ¿Lo recuerdas con cariño a esa época? Normal. ¿Sí? Porque es parte de ti. No, o sea, tiene que, o sea, normal, porque sí, pero no, no estaba yo bien conmigo. Yo no estaba bien, no porque, ay, me lastimaron, no. Yo no estaba bien conmigo. Ok, ok. Estaba, casi te puedo decir, yo sé que no les va a gustar, pero, era el peor momento emocionalmente hablando de mi vida, conmigo. El peor momento, el peor momento de... Bueno, es algo común, que en cuanto en el mejor momento están a veces las personas, emocionalmente es un sacudido. No, estaba yo fondeando, pero fuertísimo. Ok, ok. Es más, este, casi te puedo decir que la fondeada terminó hasta el 2010, que ya hago todo sobre mi madre. Y, y pues ahora sí que casi, casi hasta me mandaron a rehabilitar. Si estábamos chupando, tranquilos, dices tú. No, y pues sí, corazón, porque además de pronto también era conmigo misma, no te creas que es algo de que muy simpático y de lo que te tengas que estar jactando. Pero, pero sí, así fue. Y, y pues logré vencer, corazón, creces y avanzas. Y no jactando tal vez, pero sí creo que de esos, de esas tocadas de fondo es donde uno más aprende. Pues claro, claro. Y no solo sobre ti, también sobre quién tienes cerca. Y sí, y sí, cuando desde Gallola estaba yo emocionalmente fatal. Imagínate en Guau, cuando estuve con, en Guau. Sí, Alex Caffey. Híjole, ese no, no, no hay manera que pueda. Yo ahorita como me preguntaste, ¿cómo lo recuerdas? Bueno, ese menos lo recuerdo. Lo que recuerdo así con henchida y feliz y, y de veras digo, ay, qué lástima que se acabó, qué show con la boge. Ah, bueno, pero, ya, eso fue un poco después de Gallola, ¿no? Sí, claro, claro. Y ahí eran tus personajes, ¿no? Sí, claro. Donde surge la Betty, veo cinco, divina, mi vida, permíteme. Guapa, estrella, famosa, Chavis, me encanta, mi amor. Puedes reír, te puedes aplaudir, en divina. Entonces, ahí puede yo desarrollar mis cosas, pero, de todas maneras, mira, por ejemplo, también tuvo sus momentos, esa apertura de desde Gallola, por ejemplo, con, con, con Vives rey muchísimo, con el mismo Horacio. ¿Ya está perdonado? Dices tú ya, ya, ya pasó, ya. Sí, corazón. Hoy en día podría, si sale un proyecto bueno. No, tampoco exagere. ¿No tan perdonado? No, 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 es que no, ahí no tiene nada que ver el perdón. Ahí más bien tiene que ver los ritmos de trabajo y cómo trabaja cada quien. Y ya, ya me tuve la oportunidad de trabajar con él y no es la forma que a mí me gusta trabajar. Ok, pero todo, pero todo ya quedó ahí. Pero, sí, no, ya, corazón. Por eso lo estoy platicando así de que, eran unos carcajadones, que realmente, mira, hace muy poco por esto y retomando lo de la biografía, de mi biografía y mi mamá me preguntó exactamente así como lo mismo que tú, ¿no? Porque le decía yo, ay, estoy atorada y porque, porque no quiero hacer un escrito sensacionalista de, me explico porque no quiero, no tiene nada que ver por ahí. Y me dice mi mamá, pues escribe las cosas bonitas. Cuatro. No, no. Esas no venden. Exacto. Entonces, eso es exactamente, y le digo, pero es que ¿para qué otra vez exhibición? Porque yo ya perdoné y superé, corazón. No, no, ¿de veras? Sí es algo por lo que pasé. Afortunadamente puedo dar la vuelta en las espaldas y sí dejé algo. Y ahí es donde vienes tú y las chiquillas y todas que me dicen, oye, qué fortuna que me aventaste. Y de verdad eso, uy, eso celosamente me lo voy a llevar conmigo. Y eso me gusta porque yo te veo bien. Yo afortunadamente en estos últimos, pues en este último año he coincidido contigo, lo cual me hace muy feliz, y te veo como alguien que sigue teniendo muchas cosas que quiere hacer, sigue teniendo la habilidad, el talento, las ganas, todo. Y creo que eso también es parte de que eres una persona que está muy en paz con lo que has hecho, hablando sobre todo de, como ahorita lo dijiste, ¿no? Toqué fondo de esta forma, estaba mal en este momento, estaba esa tranquilidad y esa paz con la que lo hablas. Creo que resulta inspiradora. Y yo alguna vez te escuché decir que las redes sociales hoy en día parecerá que como que, como que nos dan esa validez de nuestra existencia, ¿no? Sí. Y mostramos lo que queremos que la gente vea. ¿Tú estás, en este momento estás satisfecha con la persona que está haciendo hoy en día en redes? Que creo que ahorita tu nicho está ahí fuerte. Sí, fíjate que justo he estado viendo y observando influencers ahora, que ahora sí, que ahora sí es otra vertiente, es otro ritmo, otra disciplina. Y como dices, pues ya tengo un, pues dos años o tres de haberme integrado. Creo que Quique tuvo algo que ver, ¿no? Tuvo todo que ver. Quique Gardeano tuvo todo que ver. Fue la primera persona que me llamó para su plataforma para entrevistarme. Y además nos quedamos tan fascinados que, pues bueno, me uní a sus filas. Y él fue el que me dijo, anímate a hacer redes. Y yo, pues bueno, además no me quedaba de otra. Fue la pandemia, mi amor. Aunque no quisiera, mi amor. Aunque no quisieras. Este, sí, pero tampoco creas que fue en un tono de, ah, bueno, quisiera, sino que ya solté, dije ya. Así es, ya, ni modo, que sea como sea, que me agarre confesada, como sea. Y fue cuando llegó de Colombia Manu Mojito. Ah, ok, ok. Llegó Manu Mojito. Y ahí, pues ya nos, la pandemia nos dejó encerrados. Y pues me, ya entre Quique Galdeano y el trabajo de Mojo, pues ya me regresaron al estrellismo. Y eran fascinantes porque, mira, de mi cama me levantaba a ponerme guapa al cuarto de al lado, artistismos. Entonces, de verdad, eso, dije, ¿por qué nunca nos educaron para generar nuestro autosustento? Al menos a mí. Claro, claro, claro. ¿No? Es bueno, es que eran otros tiempos. Eran otros tiempos. Sí, no, porque realmente cuando yo vi, observé ya, ahora que veo los influencers y que finalmente hasta el más picudo y hasta el más sencillo tiene su halo de arrogancia. Pero está bien, están jóvenes. Están jóvenes. Nos gusta la figuroseada. Sí, está bien, pero solitas. Pero ellos mismos dicen, los he oído y me encanta que sean honestos. No hay fórmula. La fórmula es estar de necia todo el tiempo. Claro. Esa es la fórmula. La fórmula es no creer que todo te va a llegar rápido. Exacto. Mira, por ejemplo, cuando estaba yo con Manu Mojito, que con él hice una gran parte de esta creación de contenido para redes, pues con él realmente empezó. Él, claro, fue el que le puso el moño, la ta, 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 porque claro, uno puede darse, sentarte y te arrancas. Ahí quedaba muy bien, pero de pronto pues se regresa a su natal Colombia y pues digo, tenía yo mis cosas, tengo mi equipo y mis cosas, pero pues obviamente falta. Por eso ahorita es un video donde dice, caras y mochense. Pero el punto es no dejar. Porque mira, por ejemplo, después de que ya vino un momento en el que claro, súper triunfé en YouTube y etcétera y todo, pero ahora sostenerlo y sostenerlo de pronto, pues como buen ser humano de la vida común y real, pues si de repente ya no tienes la infraestructura, te desmotivas un poquito. Pero desmotivarme, dije, no, yo a estas alturas de mi vida yo tengo 15 minutos nada más para sentirme desmotivada, porque al minuto 16 ya estamos otra vez. Y eso es lo que he observado. Por eso todos los martes en punto de las nueve de la noche, mi canal de YouTube platica con la boga. No tiene título, no tiene ni cortinilla de entrada. Es mi teléfono y me arranco. Pero fíjate que yo que tanto escupí al cielo y critiqué a miles de justamente por eso. Pero lo que le da valor es lo que tú quieres. Lo que estás comunicando. Eso. Y a lo mejor he aprendido y he dicho unas barrabasadas. No te creas que hago puras perfecciones. Unas taradeces, he dicho. De todo, de todo. Pero he aprendido que el chiste es hacerlo y crecer, pero para ti. Claro. Ya si te aplauden, qué bueno que nos aplaudan. Pero para seguir generando corazón, porque si nos tragamos el aplauso, se pierden, se pierden y se pierden. Amí, que escuchen lo que se les está diciendo, porque se los está diciendo la boga. Escuchen a quien tienen que escuchar. Esto se trata de hacer lo que amas, lo que te gusta, con amor, con cariño, de enfocarte en lo que quieres comunicar, porque algo que nos ha traído las redes un poco es que sí creo que está de moda esto de, ah, quiero ser influencer, ¿no? Y solo quiero mostrar cuán fabuloso soy y así de la nada, ¿no? Como que de pronto se ha perdido el sentido de comunicar. Escuchen quién se los está diciendo, dónde ha estado y por qué se los está diciendo. Mira, ahorita que dices, por ejemplo, eso de cuán fabulosa puedo ser, o cuán fabulose, o fabulosi, o fabuloso, he estado, te digo, que ahorita sí me he dado a la tarea de realmente investigar con respecto a los personajes del Cyber World, ¿no? Y todos, efectivamente, hay a diferentes niveles, pero lo que sí te puedo decir es que, o sea, nadie me contó, tienen jale y yo lo vi, yo lo vi. Auditorios llenos. Y yo creo que tienen un compromiso fuerte. Claro. Porque están comunicando. Claro. Entonces, ahí es, yo he tenido la oportunidad de escuchar a gente importante, no digo los nombres, pero dentro del mundo digital, que tienen un buen peso. Y dices, no, sí, sí te creo. Sí te creo. Pero estás joven y no te quiero yo decir eso. Yo lo veo porque soy bruja y soy Fiona, la bruja suprema. Pero te cuento que, agárrate, manito, pero mejor tú velo por ti mismo. Además, vienen con todo, corazón. Pero no es para todos tampoco. Claro, claro, claro. Todos, o sea, todos quisiéramos. Y además, como tenemos el acceso así tan directo, tan fácil, dices, si fulana pudo, sí, pero fulana es fulana y tú eres tú, no puedes vivir tu vida a través de nadie. Exactamente. Entonces, si te da el chance, por ejemplo, a mí. No hay que desubicarnos. No hay que desubicarnos, porque también, por ejemplo, llegas a un lugar en donde tú no eres ya la protagonista, dices, pero yo sigo siendo la protagonista conmigo. Eso es más que importante. Claro. Porque si tú te restas el valor, porque te mides a través de cuán fabulosa eres en redes, estás perdida. Claro. Pero perdida para siempre. O sea, caput, prepárate. Porque lo que sigue de ese encumbramiento es ir a lavar baños en los restaurantes de los tres búhos. Entonces, sí, sí, pero además porque también hasta para eso se necesita dignidad, ¿eh? Claro. Y interesa. Claro. Hasta para eso no estoy juzgando, porque yo lo he dicho, corazón. No, no, no. Creo que tienes toda la boca llena de razón y espero que de verdad que los amigas que nos están viendo pongan mucha atención, porque lo que nos acaba de decir la bugue, amigas, vale un montón. Bugue. A ver, te hemos visto, y yo te he visto, modelar, te he visto bailar, te he visto conducir en películas, en novelas, en cine, en teatro, en internet, en cabaret. ¿Qué te falta hacer? ¿Hay algo que tú no hayas hecho que te gustaría hacer o ya has hecho hasta de lo que ni sabías que ibas a hacer? Pues mira, ya he hecho de lo que ni sabía que ibas a hacer, pero como planes, a mí no me gusta luego andar platicando de que, bueno, me parece tan pretencioso. Estoy en prácticas, que así todo el mundo se ha manejado, pero no, ¿qué viene? ¿Qué quiero? ¿Qué es lo que ya sí quiero? Te diré que estoy trabajando con mi autobiografía. Entonces quiero publicarla, quiero terminarla, quiero, es un trabajo, pues, fuertísimo. Ya afortunadamente, mira, como empecé hace 10 años, entonces la parte más fuerte que fue toda la niñez, porque estoy desde la panza de mi Betty Guapa hasta hoy. Y el hasta hoy tenemos que ver cómo le vamos a dar el rematazo, porque, pues, mi amor, no me he muerto, aquí sigo fabulosa y voy a seguir tronando cohetes. Me acaban de preguntar si querían ver, ¿qué pensaría yo si me gustaría ver mi bioserie? Les dije, ay, no. No, porque me van a querer, mira, primer lugar, van a querer hacer... Yo ya te iba a robar la historia, porque... Porque mejor es pese a que me muera para que se peleen y hagan sus madres como las quieran hacer. La mala se ponga mal preciosa y ponga que se fui una hojeta. Para que sigan hablando de mí, dice eso. Sí, ya, porque, mira, si lo hago en vida, nada, no me voy a enojar. No va a quedar el resultado. Mejor lean y ya luego, por lo menos para que ya... Miren, aprendan a leer, aunque sean las etiquetas de las salsas de corazones. ¿Qué onda con eso? Yo sí te voy a comprometer aquí, enfrente de todos quienes nos están viendo, a que cuando ese libro salga, vas a venir aquí a platicar con nosotros sobre... Por supuesto, corazón, que además... Ay, ya, por eso quiero que salga, porque son tantas cosas que... Mira, yo no sé... Nadie tiene la verdad absoluta, en nada. Tú tienes tu camino, tú vas encontrando. Pero lo que... De pronto, con estas controversias con respecto a que si las mujeres trans somos esto, somos lo otro, somos aquello, lo único que te puedo decir, yo ya soy una mujer trans, transexual, que se ha salido... Porque sos transexual, sos transexual. Ya se salió de la estadística, porque ya tengo 58 años. El ciclo de vida era estar supuestamente hasta los 35, ¿no? Sí. Entonces, no es que haga bien o mal las cosas, pero me funcionan. Entonces, si ya logré eso, pues darle vida, sustancia, pero no nada más porque eres la bandera, porque no me voy a soltar el estrellato. No, no, no estrellato, sino es así de... Sí, sí, sí. Yo sé quién soy. Claro. Y quiero seguir compartiendo, pero no quiero que me detenga estos frenos que uno se pone cuando te están yendo bien y te confías. No, porque pasa, ¿eh? O sea, la vida así va a ser siempre. Y lamentablemente, y digo lamentablemente porque se la pasó uno mal, pero qué bueno que te sigas equivocando. Y sí. Claro. Para que aprendas que ya no puedes estar... Pues luego se equivoca uno hasta con la misma persona. Sí somos... Bueno, así como de que ay, parece que elevada y eso que dé clases de zen. No, corazón, lo tienes que hacer porque lo único que tienes en esta vida es a ti mismo. Nadie más, escúchense, no tienes... Porque nadie es de nadie. La peor traición es la de a uno mismo, ¿no? Ah, nadie somos de nadie. Tú no eres de nadie más que de ti. Tú eres... Y de mi señor... Ah, bueno. No, bueno. Es que mira, no entro en esas controversias porque ya ves que se agarra uno de las trenzas. Pero no, hay un poder divino que cada quien crea en el que como le ponga el nombre que le quiera poner. De eso, mi amor, no te creas que... Pero es parte de uno. Justamente es parte de uno mismo. Esa es nuestra esencia. Claro, claro. Eso es nuestra... Claro. Pues, Ale, nosotros vamos a agradecerte mucho que siempre estés presente, ¿no? Yo sé que es mucha presión para ti porque tú has de decir, a ver, cabrones, pues si le he chingado mucho tiempo, ya me toca... No queremos que descanses. Ay, no, pues no. Te queremos seguir viendo y en el teatro... Ya, mira, aunque quiera. Sí, ¿no? Y tú así, ayúdenme. Help. No, pero de verdad, te queremos seguir viendo porque lo que nos inspiras y hablo por la comunidad, ¿no? En general, es algo muy bonito. Verte no solo nos recuerda porque muchas veces dijimos, sí se puede, ¿no? Sí estoy bien, no hay algo malo conmigo. Yo también puedo llegar ahí, yo también puedo ocupar los espacios que ella ocupa. Entonces, te lo agradecemos muchísimo, muchísimo. Y a mí que es... Ustedes dirán, el kikín muy callado, tenía que yo hoy escuchar a Alejandra y aprender de ella porque de verdad, a mí que es importante que hablemos de estas experiencias, que no se pierdan, que no se vayan acabando. Hablé como guacamaya, sí, seguramente. Qué bueno. No, pero qué bueno, exacto. Mira, cuando tengo el chance, mira, por ejemplo, mi show que tengo, mi en vivo, no sé cómo, si es podcast, no sé qué es, pero es ahí yo sentada, arreglada, hable, ya hable, ya hable, ya hable, yo sola. Tu espacio, sí, sí, sí. Y te he visto muchas veces yo ahí, escuchándote mi casa. O sea, me estás toqueando, güey. Por supuesto, por supuesto. Qué bueno, corazón, porque la realidad es que te digo, no es que una se sienta la que tienes un mensaje del más allá, que vas a estar loca, mana, te gusta platicar, estás dicha arachera, en lugar de platicarle al Twitter, mejor platicarle a la gente. Y esa loquera que tú dices, nos toca a todos, así es que te lo agradecemos muchísimo. Ay, corazón. No, de verdad, y quiero agradecer rapidísimamente también, es más, presume tu vasito. Ay, sí, porque además, miren mis corazones. Queremos agradecer a Bombón Café, que nos tiene aquí con nuestro cafecito, que nos da nuestros vasitos, y que nos tiene muy consentidos, así que van a estar escuchando mucho de Bombón, para que vayan, nos sigan. Me sentí mi sobrina, me sentí mi sobrina así con el baño, el vaso ya todo babeado, y queriéndole limpiar. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Bombón Café, muchas gracias por hacer posible este episodio, y Alejandra, de verdad, no sabes lo feliz que estoy, y lo importante que es para mí personalmente, que estés aquí, y yo sé que para nuestro equipo también, y pues ya nada más, despídete, ¿qué le quieres decir a nuestros amigos? Porque, no, no, de verdad, ya te lo dije, tú vas a tener que estar aquí muchas veces. Te queremos que te haga muchas cosas. Pues gracias que, gracias que me convocas, insisto mucho. De veras a veces, y agradezco que a partir de estos episodios, y estos momentos que además me obligo a vivir, porque la vida es una y se va corriendo, sí, efectivamente, quiero seguir proponiendo, abrazo esto de ser quien soy, y abrazo esto de ser con el peso que tengo, porque lo tengo, y sí lo tengo, no en algún momento, lo dudé mucho tiempo, ahorita sí me queda claro, y me queda claro, no nada más para, para que me aplaudan, no, quiero seguir haciendo cosas, esto apenas comienza, soy brigadas juveniles de la tercera edad, así que estamos arrancando, comenzamos mi amor, aquí arriba los bastones ya, arriba los bastones, sí corazón. Pues de verdad, a mí que es no sean lo feliz que estoy, con esta calidad de madrina, que tenemos para esta temporada, y pues nada, a mí que es Alejandra, muchísimas gracias, gracias, muy preciosa, estoy muy feliz, y pues a mí que es, gracias por haber visto este episodio más, de Jazz Queer, donde cabemos todos, nos vemos a la próxima, nos vemos, bye bye.